Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Makrattita estion Ahora, imagina, ¿no? Pero, ahora, ¿Qué har estás pasando aquí haciendo? Las cuales son así las llamas para acabarir problems y de nunca por estas en support. y 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 ¿Qué le ha? ¿Me dices? ¿Puera? ¿Puedes ver? ¿A la siguiente? ¿Puedes ver el centro de maas? ¿Puedes ver el centro de maas? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver donde la hea? que se lo me dice bien que lo se lo apoye 15 centímetros esta la 15 centímetros ¿cuál es la 15 centímetros? 45 centímetros esto es la 2 centímetros si tiene una 2 centímetros si quiere decir la M pero si quiere decir que llega hasta la máxima en 15 centímetros es de 1 centímetros 10 centímetros y m g g g m g g g g g g e m g 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hacemos? 2 into 2i cap minus 4j cap plus 5k cap plus m3 r3 3 into minus 4i cap plus 3j cap minus upon m1 plus m2 plus m3 1 plus 2 plus 1 plus 4 minus 12 minus 7 minus 7 by 6 i cap y roast a minus 2 minus 8 minus 10? minus 1? minus 1 y ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Y ahora sí, ya está. ah 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 con ... ... ... ... ... ... ... es ¿Qué es esto? ¿Qué es el cardíaco? ¿Qué es la género de origin? ¿Se ven en 1 kg? ¿Qué es la 2 kg? ¿Qué es la tenemos? ¿Qué es la Género? ¿Qué es la género? ¿Qué es la XCM y el y cg ? Sí, let's go. 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 Yeah. Yeah. Sí, let's go. Yeah. 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 Nah Yeah. Yeah. That's what I think about. Yeah. Right. Yeah. 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 No, 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 no. Gracias. , me ah por qué hoy y 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